Cutie Sue tiene un perro. Escrito por Kate Moulton. Ilustrado por Ira Bejkowska. Un día, Cutie Sue dio un paseo por el parque. Estaba perdida en sus pensamientos cuando escuchó un fuerte ladrido. Había tantos perros. Unos grandes, otros pequeños. Corriendo o cavando. O persiguiendo una pelota. Cutie Sue se preguntó, ¿pero cómo puede ser? Todos aquí tienen un perro. Excepto yo. Son tan adorables, suspiró Cutie Sue. Y luego decidió, yo también quiero un perro. Pero mamá dijo que no. Un perro necesitará cuidado. Cutie Sue estaba enojada. Ella dijo, eso no es justo. Seré una gran propietaria. Lo prometo. Ella lloró. Lo alimentaré, lo cepillaré y lo llevaré afuera. Le leeré un libro y jugaré todos los días. Me aseguraré de que sea seguro. Entonces, ¿qué dices? Luego, después de algunas negociaciones, mamá cedió. No te arrepentirás, dijo Sue con una sonrisa. El refugio de animales tenía perros de todo tipo. Todo el lugar estaba lleno de ladridos, aullidos y gemidos. Sue buscó por todas partes el perro adecuado para ella. Y encontró un dulce cachorro con suave pelaje dorado. Tenía ojos color chocolate y una nariz curiosa. Corrió hacia Sue y le lamió todos los dedos de los pies. Cutie Sue se rió y frotó la barriga del perro. Eres perfecto, dijo. Tu nombre será Ellie. Una vez que llegaron a casa, comenzaron a jugar. Juntos corrieron por el jardín todo el día. Se tomaron muchas fotos. Y bailaron al ritmo de la música. Ellie podía elegir entre los mejores alimentos para comer. Sue le leyó sus libros favoritos a su cachorro. Luego, los dos se durmieron acurrucados. Pero pronto, la emoción comenzó a desvanecerse. Los perros son un trabajo duro, dijo Sue con una burla. Quiero relajarme una o dos horas. Estoy aburrida de las caminatas, de las comidas, del excremento de perro. Sintiéndose ignorada, Ellie se tumbó en su estera, anhelando comida, un paseo o una caricia. Una mañana, Sue gritó. Estoy llegando tan tarde. Recogió su mochila y corrió a través de la puerta. La puerta permaneció abierta. Se balanceaba en la brisa. Luego, pronto llegó una camioneta de pizza, con olor a queso. Ellie se despertó. Su barriga gruñía. Siguió a la camioneta de pizza, ladrando y aullando. Cuando Sue volvió a casa, todo se sentía tan quieto. Eli, ¿dónde estás? Llamó con un grito. Miró largo y lejos. Llamó a cada puerta y escaneó cada parque, cada cobertizo, cada tienda. ¿Policía? He buscado en todos los rincones. Oh, ¿dónde podría estar? La cuidaré más si vuelve a mí. ¡Regresa! ¡Elly! Un día, un vecino llamado Sammy se acercó, sonrió y dijo, ¡Mira a quién encontré! ¡Elly! Gritó Sue. Estoy tan feliz de que hayas vuelto. Abrazó a su perro con fuerza y le dio un bocadillo. Tal como lo había prometido, Sue hizo todo lo posible y se aseguró de que su perro tuviera comida, amor y descanso. Sue puso su alarma para caminar con Eli todos los días y cerró la puerta principal para que no se escapara. Los dos se hicieron cercanos. Nunca se separaron. Una gran sensación de alegría comenzó a llenar el corazón de Sue. Cuidar a los seres queridos es fácil. ¿Quién diría? Mamá estaba orgullosa. Bien hecho, cutie Sue. Y día tras día fue creciendo su profunda amistad, un vínculo mágico entre Eli y Sue.